Novena al Espíritu Santo, para sanación y gracia. Día primero, invocación a la luz divina. Espíritu Santo, sublime luminaria de los cielos, te rogamos por la efusión magnífica en nuestros corazones. Convierte en hijos de Dios a quienes te buscan, transformándolos en luminosos reflejos de tu santidad. Anseando tu presencia nos entregamos ante ti. Gozos para el día primero, gozo de sanación interior. Espíritu Santo, divina sanación. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Te regocijas en curar nuestras heridas y restaurar nuestras almas. En este día te alabamos por sanar las partes rotas de nuestra vida. Lleva tus manos amorosas sobre nuestras heridas emocionales y físicas. Infúndenos fuerza para superar nuestros desafíos y permite que tu poder restaurador nos llene de esperanza. Segundo gozo, del amor y la felicidad. Oh Espíritu Santo, fuente de dicha y gozo. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Te alabamos por bendecirnos con la alegría de amar y ser amados. En este día, abrimos nuestros corazones para recibir y dar amor. Que tu amor inunde nuestras relaciones, llenándolas de felicidad y unión. Que en cada sonrisa y abrazo, experimentemos la plenitud de tu presencia. Tercer gozo, la misericordia de Dios. Espíritu Santo, manantial de misericordia. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Te alabamos por tu perdón inagotable. En este día confiamos en tu compasión y nos acercamos a ti con corazones humildes. Te pedimos que derrames tu gracia sanadora sobre nuestras faltas y debilidades. Que tu misericordia nos transforme y nos haga instrumento de tu amor compasivo. Cuarto gozo, de la guía y protección divina. Espíritu Santo, fiel y guía protector. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Te alabamos por llevarnos por sendas seguras. En este día reconocemos que dependemos de tu dirección en cada paso de nuestra vida. Infúndenos sabiduría para tomar decisiones acertadas y coraje para enfrentar los desafíos. Y que tu luz ilumine nuestro camino y tu escudo nos guarde de todo mal. Quinto gozo, la esperanza renovada. Oh Espíritu Santo de renovación, ilumínanos y santificanos. Te alabamos por infundirnos la esperanza en tiempos de desánimo. En este día entregamos nuestras preocupaciones y ansiedades a tu cuidado. Llena nuestros corazones con la certeza de que con tu ayuda podemos superar cualquier obstáculo. Que tu esperanza nos fortalezca y nos impulse a confiar en tu plan divino. Gozo sexto, de la comunión fraternal. Espíritu de unidad, Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Te alabamos por unirnos en la comunión del amor divino. En este día celebramos la familia y los amigos que nos brindas. Bendice nuestras relaciones con armonía y comprensión. Que nuestras palabras y acciones sean siempre guiadas por tu amor. Promoviendo la paz y la felicidad en nuestro entorno. Gozo siete, de la fortaleza en la adversidad. Oh Espíritu de fortaleza, Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Te alabamos por ser nuestra roca en tiempos difíciles. En este día nos acercamos a ti en momentos de debilidad y desafío. Infúndenos valor para enfrentar las pruebas con confianza y paciencia. Que tu fortaleza nos sostenga y nos permita superar cualquier adversidad con tu gracia. Gozo octavo, de la confianza en la providencia. Espíritu de confianza, Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Te alabamos por proveer todo lo que necesitamos. En este día depositamos nuestras preocupaciones ante ti y confiamos en tu cuidado providencial. Que tu amor nos recuerde que somos amados, hijos de un Padre generoso. Y que nos permita vivir sin miedo, sabiendo que siempre estás con nosotros. Día noveno Gozo de la plenitud en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuego divino. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Te alabamos por llenarnos con tus dones celestiales. En este día celebramos la plenitud de tu presencia en nuestras vidas. Que tu amor nos llene con tus frutos. Caridad, gozo, paz y más. Que en cada paso experimentemos la alegría y la abundancia que solo tú puedes brindar. Oración final Oh Espíritu Santo, recibe nuestra consagración total en este día. Que en cada instante, en cada acción, seas nuestro director, luz, guía y fortaleza. Tu amor llene nuestro ser y nos abandonamos a tus divinas operaciones. Y nos acogemos a tus inspiraciones santas. Queremos ser modelados con María y en María. Siguiendo el ejemplo de Jesús. Gloria al Padre Creador, al Hijo Redentor, al Espíritu Santo, santificador. Amén.